El Padre Celestial El Padre Celestial El Padre Celestial El Padre Celestial Amor y discernimiento En este día, elijo enfocar mi mente y corazón en tu palabra. Te imploro que me ayudes a meditar en ella día y noche, agradeciéndote por ser un Dios fiel a tus promesas. Padre, ayúdame a liberar el pasado, a perdonar y comenzar de nuevo. Concédeme confiar plenamente en tu plan para este día, a vislumbrar nuevos comienzos, a sanar las heridas del ayer y a renovar mi ser, ya que sé que tus planes para mí son de bienestar. Señor, elevo tu nombre en lo más alto, Jesús, eres el cimiento principal de mi vida. Mi súplica es que me reveles el sendero que debo transitar hoy. Tu palabra declara que tu amor inagotable jamás se agota, tus misericordias son nuevas cada mañana y tu fidelidad es grande. Te agradezco, Señor, por la victoria sobre el pecado y la muerte. En cada paso que dé este día, ruego que la sangre de Jesús me envuelva con su protección. No temeré a lo que se presente ante mí, ya que todo reposa en tus manos. Te invito a caminar a mi lado, Señor, que el Espíritu Santo sea mi guía, mi compañero y mi consejero. Mis ojos y deseos están fijos en el cielo, en ti, Señor, autor y consumador de mi fe. Confío en que, al mantener mi mente en ti, experimentaré tu perfecta paz, por lo que recurro a ti en este día. Te ruego que renueves mi entendimiento mientras medito en tu palabra. Imploro que derrames paz en mi corazón y mente, silenciando las voces confusas del enemigo. Nada perturbará a mí ni a mi familia, pues la sangre de Jesucristo nos rodea con su defensa inviolable. Ninguna arma forjada por el enemigo prosperará. Dejo atrás todo lo que no puede estar bajo la cobertura de la sangre de Jesús. Viejos hábitos, pensamientos impuros, influencias negativas. Elijo permanecer bajo su protección y reclamo las bendiciones, provisión y dirección que conlleva. Hoy me presento ante ti, consciente de que todo el poder reside en tus manos. Creo y confío en tu amor por tu pueblo, depositando en ti mi confianza. Entrego a tu cuidado cada situación que encuentre en este día. Mi vida es tuya. Sujeto cada relación, cada pensamiento, cada preocupación y temor a tu voluntad. Toma mis dudas, mis miedos y mis emociones abatidas. Tómalo todo, Señor, y te suplico que liberes tu gracia y misericordia. Imploro que desates tu poder desde los cielos para guiarme y conducirme. Llena mi ser con el Espíritu Santo. Concédeme ojos espirituales para discernir y oídos para escuchar, para no sucumbir a los ataques del enemigo. Rindo mi vida ante ti y presento mis deseos, aspiraciones y sueños. Todo aquello que anhelo, amo y valoro lo entrego a ti, Padre, en sumisión, vacío de ego. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo prevalezca en mi vida con fuerza. Anhelo ser colmado de los dones y frutos de tu Espíritu. Te doy la bienvenida, Espíritu Santo, fuente de amor, esperanza, alegría, paz, paciencia, bondad y autocontrol. Ruego porque estos dones y frutos se manifiesten en mi vida. Creo que nada me separará de ti hoy. Guíame para elegir siempre tu camino y que cada paso me acerque más a ti. Ayúdame a caminar en tus palabras, no en mis emociones o sentimientos. Como dice el Salmo 86, inclina tu oído, Señor, respóndeme, pues soy pobre y necesitado. Cuida de mí, pues soy fiel a ti, salva a este siervo tuyo, que en ti confía. Tú eres mi Dios, ten compasión de mí. No hay nadie como tú, Señor, nadie ha obrado como tú. Todas las naciones que has creado vendrán a adorarte y alabar tu grandeza. Tú eres poderoso y realizas maravillas, solo tú eres Dios. Ayúdame a preservar un corazón puro y enfocado en ti, Padre. Protégeme de mis propias distracciones y desánimos, y te imploro que el Espíritu Santo me llene y guíe hoy. Te agradezco por escuchar mis peticiones, gracias por responder. Señor, declaro y afirmo que hoy obtengo la victoria en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos seguidores de la Palabra Divina, en los momentos de desafío y turbulencia, es natural sentirse abrumado y desorientado. Pero en la Palabra de Dios, encontramos consuelo y esperanza que trascienden nuestras circunstancias. El Señor Jesús mismo nos aseguró en Juan 2, 27 de la tarde, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. Esta paz que Él nos brinda no depende de las situaciones externas, sino que proviene de una relación profunda con Dios. En el Salmo 23, el Señor es descrito como nuestro pastor, cuidando de nosotros en los valles más oscuros. Aunque enfrentemos dificultades, podemos confiar en que Él está a nuestro lado, guiándonos con su vara y su callado. La tormenta puede rugir a nuestro alrededor, pero en los brazos amorosos de Dios encontramos refugio y seguridad. Es fácil sentirse abrumado por el temor y la incertidumbre. Pero en 2 Timoteo 1, 7, se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que, como creyentes, tenemos la capacidad de enfrentar nuestras luchas con valentía y confianza, sabiendo que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. En tiempos de ansiedad, el Salmo 46 en 1-3 nos brinda consuelo. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra tiemble y las montañas caigan al mar. Este pasaje nos recuerda que, incluso cuando todo parece caótico, Dios es nuestra roca firme y constante. La historia de José en el Antiguo Testamento es un testimonio poderoso de cómo Dios puede transformar situaciones adversas en bendiciones inesperadas. A pesar de los obstáculos y las traiciones que enfrentó, José mantuvo su fe en Dios y finalmente pudo decir a sus hermanos, Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Esto nos inspira a confiar en que Dios está obrando detrás de escena, incluso cuando no entendemos su plan. Queridos hermanos y hermanas, en cada página de la Biblia, encontramos historias de personas que enfrentaron pruebas y desafíos, pero que descubrieron la fidelidad inquebrantable de Dios. A través de estas historias, vemos cómo Dios trabaja en medio de la oscuridad para llevar a cabo su propósito redentor. Así que les animo a que, en medio de las tormentas de la vida, busquen refugio en la palabra de Dios y en la relación personal con Él. Permitan que sus corazones se llenen de la paz que sólo Él puede dar y confíen en que su amor nunca los abandonará. Recuerden las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8, 28 de la mañana. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Que este mensaje les recuerde que, sin importar cuán difícil sea la situación, Dios está obrando para su bien y su gloria. Mantengan su fe firme y su esperanza en Él, y experimentarán la paz que trasciende todo entendimiento. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les acompañen siempre. Amén. Imagina tener un deseo profundo. Comparte esa petición única en los comentarios, donde la comunidad de fieles se une para elevarla juntos. Suscríbete, toca el botón rojo y la campanita para recibir oraciones en video que llenarán tu corazón de bendiciones. Comparte la palabra y recibe abundancia. Suscríbete, toca el botón rojo y la campanita para recibir oraciones en video que llenarán tu corazón de bendiciones.